Ayer por la mañana se llevó a cabo la cuarta fecha estatal de motociclismo enduro, en una prueba a campo traviesa en San Pedro Ixlahuaca. En un circuito de 12 kilómetros los competidores tuvieron que surcar caminos a orilla de voladero, caminos muy escabrosos llenos de piedra, en la cual se probó la resistencia física de los competidores y la resistencia de la misma motocicleta. En la carrera se participó con cuatro categorías, promocionales, novatos, intermedios y avanzados. Este año se superaron las expectativas, pues se reunieron alrededor de 33 pilotos de los diferentes clubes, Monkey Riders, Raptors, Enduro Wax, Enduro Cons, Pads Riders, Valladares Racing, Puerto Escondido Racing y Sinmatlan Racing. Después de muchas horas bajo el sol, sudando adrenalina, el ganador de la categoría promocionales fue Rodrigo Saavedra, del club Monkey Riders, en la categoría novatos, Saúl Nogales de Enduro Wax, en la categoría intermedios, Raúl Mata de Puerto Escondido Racing y por último, en avanzados, José María de Enduro Camps. Informó para MBM Deportes, Rafael Vargas.